Dale otra vez, y no te voy a negar De que yo te haga de, baby Besos en el cielo, sin para, sin para No me da como verte, por eso más fuerte Quiero tenerte, y no te voy a negar De que yo te haga de, baby Besos en el cielo, sin para, sin para No me da como verte, por eso más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar